Para mí es una enorme alegría compartir esta mañana hermosa y los motivos por los cuales estamos en Villa General Belgrano, que es, además de inaugurar la llegada del gas natural al parque, ponerlo en funcionamiento y homologarlo provincialmente, este parque industrial y tecnológico, que sin dudas va a servir para complementar el trabajo y la oferta de puestos de trabajo que ya tiene Villa General Belgrano por el turismo. Se van a complementar y van a generar más empleo. Esta es tierra de trabajo, tierra de peonero, tierra de producción y en Córdoba apoyamos la producción, la generación de empleo y también a todos aquellos que trabajan. Es una característica distintiva de nuestra provincia y ese trabajo se da en distintas actividades. Se da desde la producción agropecuaria a la economía del conocimiento, pasando por la producción industrial, pasando por el turismo, por los servicios. Y son complementarias todas las actividades que tiene nuestra provincia para aumentar la producción y generar empleo. Y yo no tengo duda que este parque va a ser un éxito, querido Oscar. Va a ser un éxito, primero, porque ya tiene todos los servicios. Arrancamos con un parque que tiene todos los servicios. Y segundo, ya han vendido cuatro lotes. Cuatro lotes, o sea, ya hay cuatro empresas que vienen a radicarse este parque y a generar empleo. Así que no tengo duda de que va a ser un éxito y para nosotros también es una gran alegría que sea el parque número 44 que homologamos en la provincia de Córdoba, cuando a finales o a inicios del año 2019 solo teníamos nueve parques homologados. O sea, llegamos a 44. Y ahí hay una razón central por la cual aumenta la cantidad de parques industriales de manera increíble en estos últimos tres años. La razón central es la infraestructura. Fundamentalmente la conectividad, digamos, de las rutas, la existencia de las líneas de alta tensión que necesita cualquier industria para radicarse, y sobre todo la obra que fue un antes y un después para Córdoba, que son los gasoductos troncales. Los gasoductos troncales significaron de que en la parte llana de la provincia, en la parte de la producción agroalimentaria, pudieran radicarse industrias y pudiéramos construir una serie de parques industriales. A mí me alegra de ver de que, así como en las zonas llanas permite la erradicación de industria, en las zonas turísticas permite también de que tengamos oferta todo el año de turismo. Tan importante es que venimos de inaugurar en un complejo en el Blackstone Country Village, venimos de inaugurar también la llegada del gas natural. Y es una obra que este complejo se la va a pagar en un año, ya recupera lo que invirtió. Y le da un salto de calidad, de vida, a quienes van a disfrutar sus vacaciones allí, y también le abarata los combustibles, como sucede con el gas natural. Por eso también es clave que el gas natural llegue a Villa General Belgrano, los refuerzos que hicimos con los gasoductos troncales que permitieron quitar las limitaciones de gas natural y que ahora podamos tener la oferta necesaria para cubrir todas las demandas que hay en Villa General Belgrano. Estoy convencido de que ese va a ser el éxito de este parque industrial. Y bueno, nosotros siempre apoyamos los parques industriales y estamos apuntarando que se genere infraestructura. Por eso le hemos traído un cheque, creo que de 5.200.000 pesos a la Amigo Santarelli para que sigamos avanzando en la infraestructura del parque industrial. Porque siempre que se ha ido, hay que se ha ido hacia adelante, siempre trabajando para generar empleo. Y que se suma a todas las actividades que venimos haciendo junto al Intendente Santarelli, aquí en esta querida ciudad. Pues estamos la provincia con el municipio haciendo obras que tienen que ver con las cloacas, central para tener infraestructura, obras que tienen que ver con el pavimento de la ciudad, que también es una mejora en la calidad de vida de la gente, que tienen que ver con la salud. Y por eso estamos apuntalando la ampliación del hospital municipal, que está aquí cerca, que está haciendo el Oscar, que tienen que ver con la educación. Por eso está en la construcción de las nuevas escuelas, y está también a través del programa Aurora, la ampliación de las escuelas, que tienen que ver en definitiva con todo lo que signifique que tener, por un lado, la infraestructura que permita desarrollar la vida de los habitantes de Villa General Belgrano y también una mejor atención a quienes visitan esta querida localidad para disfrutar de sus días de descanso. En definitiva, entre todas estas obras, la provincia está haciendo aquí, en Villa General Belgrano, una inversión de 950 millones de pesos. Y la hacemos con gusto, porque siempre nosotros creemos que el Estado provincial debe estar mejorando la calidad de vida de todas las familias cordobesas, vivan en el lugar que vivan. Y por eso invertimos a lo largo y a lo ancho de toda corta. Y el Estado provincial debe a su vez estar generando la infraestructura para que nuestra gente pueda no solo mejorar la calidad de vida, sino que haya la inversión productiva que genere los puestos de trabajo para mejorar nuestro progreso y para que la gente pueda ganarse la vida mediante sus esfuerzos. Cuenten siempre con la decisión y el apoyo del gobierno provincial para ir concretando sus sueños de progreso, como es este sueño que mencionó Oscar, que hace, en el año 2020, comenzó a plasmarse y hoy ya es una realidad. Y me decía el Oscar recién cuando veníamos, mira gringo, acá podemos hacer la costanera, dice así la calle central de la localidad no tiene que ser de ida y vuelta. Bueno, también le vamos a dar una mano para que haga la costanera ahí, en el centro, para que Vida General Legrano dé otro salto en la calidad de vida, en infraestructura y en ofrecer a los turistas que vienen mayores comodidades. Vamos siempre juntos así, tomando las medidas necesarias para seguir progresando. Más allá de que podamos pensar diferente en algunas cosas juntos, trabajando de esa manera, Córdoba no para. Pese a la crisis de Argentina, Córdoba no para, da certeza y sigue adelante hacia el progreso como lo está haciendo Vida General Legrano de la mano de un gran intendente como es Oscar Santarelli. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por la confianza. Y vamos juntos, vamos por Vida General Legrano, vamos por Calamuchita y vamos por nuestra querida provincia de Juárez. Muy buen día, queridos. Escuchábamos las palabras del señor gobernador de la provincia Juárez-Giaret. Y tal, lo anunciado por el señor gobernador en su discurso, hace entrega del certificado mediante el cual el gobierno de la provincia otorga al Parque Industrial Tecnológico y Educativo un aporte no reembolsable por 5.200.000 pesos para obras de complementarias intramuros, obras de infraestructura en este nuevo parque industrial.